No es político, les voy a decir muy sencillo, ¿qué es lo que queremos ahorita discutir? ¿Qué va a pasar con la siembra? ¿No hay agua para sembrar? O sea, ya entendimos perfectamente que el agua se llevó, que hubo dos puntos de vista, uno técnico legal que nunca se nos hizo caso y otro del cumplimiento del Tratado del 44. Eso ya no está en discusión, porque el agua ya se fue. Lo que está en discusión ahorita es qué va a pasar. Los campesinos no tienen, no hay agua, o sea, no va a haber sembradío. Yo sí tengo que decirles, y eso lo pensaba hacer cuando tocamos el punto, cuánto se va a perder, si va a haber una acción del gobierno federal, porque vamos a perder muchos miles de millones de pesos, mucha gente se va a quedar sin trabajo, estamos hablando de cuatrocientos mil personas, no va a haber circulante. El único año donde hemos tenido este problema fue en 1995, que no se abrió la presa, y hubo una emigración de casi el 15%. Entonces, a mí sí me gustaría exponer, cuando se toque el punto, toda la problemática de que no va a haber, no vamos a sembrar. Son catorce municipios, cuatrocientos mil personas. Yo ya no voy a tocar si estuvo bien o estuvo mal que se hayan llevado el agua. Eso yo entiendo perfectamente que ya pasó, y así es concioso momento. Lo que es para el futuro. O sea, qué vamos a hacer en el futuro, y si esto se va a repetir cada año, pues vamos a tener un problema muy grave en esa región. Muchas gracias, diputado presidente.